Durante dos semanas, 10 equipos internacionales, entre los que destaca la presencia del ganador de la Volvo Zanrace 2011-2012, el francés Fran Camas, han pasado por un total de 5 sedes de la costa de Oman, compitiendo a bordo de los trimaranes de poco más de 7 metros de eslora Dian 24. El equipo Bella Flor se ha coronado campeón de la EFG Sailing Arabia, el Tour, repitiendo su éxito del año pasado y logrando dos victorias consecutivas en el principal evento de la Vela de Medio Oriente. Con su trimarán Dian 24, el equipo francés ha destacado con un rendimiento notable consistente durante la maratón de dos semanas a lo largo de la costa de Oman, construyendo y extendiendo gradualmente su ventaja sobre otros 9 equipos internacionales de 5 sedes y una mezcla de regatas costeras y regatas cortas. En general, han terminado 7 puntos por delante de su rival más cercano y también ganaron el trofeo Stadium Racing. El Bella Flor está entrenado por Pierre Mas y temboreado por Valentin Ballet. La tribulación del Bella Flor aguantó el tipo ante un decidido Chimis Paulat, que inicialmente había tomado la delantera del Tour gracias a una gran actuación en la primera sede en la FG Sailing Arabian en Muscat. Para Chimis Paulat, la segunda plaza marca una mejora significativa con respecto a la quinta posición del año pasado. El equipo francés con Robin Fowlen a la caña y dirigido por la otra leyenda de la vela es el suizo Bernard Stant, que ha demostrado su buen estado de forma ganando el último día de la competición en la ciudad de Salalat, capital de la provincia de Tófar, en el sur de Oman. En el tercer cajón del podio lo ha ocupado la tripulación internacional del Oman Shipping Company, formada por el olímpico y británico Steve Morrison, el táctico francés Quentin Polroy y el Omani Rahadi, instructor de Oman Sail. Que se han llevado el gato al agua en el terultimo día de infarto, consiguiendo su tercer puesto por solo medio punto de ventaja sobre el joven tripulación de Sheep Flotter. Por su parte, el FG Bank, estrella francesa Frank Amas a la caña y vencedor de la Volvosan Race 2011-2012, superó el último día al Golfo de Morvillan para llevarse así el sexto puesto de la general. En palabras de Frank Amas diría, todos los equipos han sido muy grandes competidores y hemos visto un nivel muy alto a bordo de los Dian 24. Nos hemos topado con condiciones muy variadas y diferentes configuraciones, ha sido muy exótico en comparación con lo que viviremos en Francia durante el resto del año. El equipo third de Ginebra ha terminado en octava posición y se queda con su victoria en la sede de Masirat, la isla más grande de Lomán. Han cerrado la general, Renacer y Sheker. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!